Este domingo en Panorama Comprometedor audio revela particular sistema de recorte de sueldos de un congresista Miles de soles a cambio de un puesto de trabajo Y también otro sacerdote ayacuchano acusado de violar e intentar secuestrar a un menor de edad Panorama minutos antes de las 8 y por Panamericana